Hola y bienvenido de nuevo al canal de Tenorshare. ¿Olvidó la contraseña de su iPhone? ¿Iphone bloqueado accidentalmente? No se preocupe, Tenorshare está aquí para ayudarle. En el video de hoy, le brindaremos tres formas de desbloquear iPhone sin contraseña. Método 1. Use Siri para desbloquear el iPhone. Desde la página de bloqueo de pantalla, podemos mantener presionado el botón de encendido para invocar a Siri. Le preguntamos la hora. Cuando la información aparezca en la pantalla, tóquela e intente encontrar la zona horaria. Si tiene suerte, el siguiente paso será evitar el bloqueo de pantalla. Claramente fallamos. Depende del sistema y modelo de su teléfono. Incluso si tiene éxito, no resolverá completamente el problema. Método 2. Desbloquear iPhone usando la identificación de Apple. Si no recuerda la contraseña de la pantalla, sino solo la contraseña del ID de Apple, puede probar este método. Primero, debemos ingresar algunas contraseñas incorrectas más para bloquear el iPhone. Ahora, haga clic en Olvidé mi contraseña. Aquí puede ingresar la contraseña de ID de Apple y luego desbloquearla con éxito. Método 3. Use 4UKey para desbloquear su teléfono. El método para usarlo es muy simple. Primero debemos descargarlo en la computadora. Puede encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Ahora, ingrese al software y haga clic en Quitar contraseña de pantalla. Conecte su iPhone y computadora mediante USB. De acuerdo con las instrucciones del software, mantenga presionado el botón del teléfono para ingresar al modo de recuperación hasta que aparezca el logotipo de la computadora en el teléfono. 4UKey comienza a descargar el firmware necesario para desbloquear su contraseña. Pronto, la descarga fue exitosa. Ahora comienza el proceso de desbloqueo y aparece una barra de progreso en su teléfono. ¡Muy bien! Desbloqueo exitoso. Ahora puede comenzar a restablecer su dispositivo y encenderlo sin problemas. Ahora, todas las formalidades están completadas. Bien, eso es todo por el video. ¿Le ayudó? Espero sinceramente que resuelva su problema. No olvide dejar un me gusta y suscribirse. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tiene algún desbloqueo de sistema y modelo que quiera conocer, dígamelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.